Buenas tardes, estamos aquí en el stand de Adama, la protectora de animales, Caspe. Fundamentalmente nos dedicamos a proteger, como nuestro propio nombre indica, a los animales. Entonces, querríamos tener, disponer de más posibilidades de hacerlo tanto medios económicos como humanos, pero somos poquitos y no tenemos ningún apoyo de ninguna institución, con lo cual estamos esperando que tanto desde el Ayuntamiento como instituciones superiores, como ARCA, DPZ, DGA, tengan algún detalle para una cosa tan sensible como es el tema de los animales. ¿Cuánto vale hacerse eso, tío? Tenemos una cuota anual de 30 euros al año, y posibilidades, si son familias, pues estudiar una cuota más reducida para la familia en vez de 30 por persona. ¿En Caspe se podría hacer alguna zona para suelta libre de los animales? A ver, eso no depende de nosotros, sino de quien establece las ordenanzas, bien sean municipales o de otro tipo, pero sería aconsejable, evidentemente. ¿Ves que se trate bien a los perros en Caspe, o a los animales en general? A ver, por parte de los propios interesados o dueños, sí, porque nos consta, pero claro, desde el momento en que pueda haber algún animal suelto por la calle, eso quiere decir que ya hay un problema, que es lo que pretendemos evitar, que estén sueltos por la calle. Pues nada, Jesús, muchas gracias, y a ver si aumentamos. Perfecto, gracias. Gracias.